Hola maestras y maestros, vamos a hablar de las recomendaciones de útiles escolares y uniformes. ¿Por qué? Porque en la sesión número 4 vamos a hablar del anexo 2, 3 y 4. Entonces voy a hacer estos tres vídeos rapidito porque los quiero meter en mi presentación que estoy diseñando. Bueno, lo primero que vamos a encontrarnos es que sólo se regresa a clases presenciales con semáforo verde. Ya sabemos que iniciamos el 24 de agosto y con la estrategia Aprende en Casa. Nos menciona que este virus o este COVID ha impactado la economía familiar, por lo tanto en un llamado a las autoridades de educación básica se sugiere evitar gastos mayores con motivo que siempre se hace, por así decirlo, de uniformes escolares y útiles. No va a ser necesaria la adquisición de útiles escolares. Se recomienda reutilizar hojas limpias de ciclos escolares pasados. Por lo tanto, la Secretaría de Educación Pública en su página oficial publicará una lista de útiles escolares con materiales y recursos básicos para que se puedan realizar estas actividades. Estos podrán ser adquiridos de manera gradual y en ningún caso deberán ser condicionantes para la educación de los niños. En lo que corresponde a uniformes escolares, porque cuando se reanuden o nos encontremos en clases presenciales, es indispensable acciones para promover el autocuidado, como son los hábitos de higiene y la ropa limpia. Por lo tanto, para asistir a la escuela no va a ser obligatorio el uso del uniforme, aun cuando no corresponda. O el uniforme crece bien claro para que, digamos, se estén quitando esta ropa en cuanto regresen a casa. Como medida de seguridad, por lo tanto, bueno, se reconoce que el uso de uniformes es una medida de seguridad, ya que identificamos a los alumnos que pertenecen a la nuestra, nos ayuda con el reporte para ropa cómoda como educación física y ayuda a prevenir la discriminación en la misma. Pero también se reconoce que el uniforme puede implicar un gasto adicional para muchas familias y se hace otra vez el llamado a los planteles para no exigir el uso del uniforme escolar. Esto viene siendo el anexo número 2, que corresponde al cuarto tema del Consejo Técnico Extraordinario. Te digo, voy a compartir los otros dos, ahorita me voy a poner a grabarlos. De mi parte sería todo, te mando un saludo, te mando un abrazo. Al final del video, aquí te estarán apareciendo miniaturas de videos recomendados. Compártese, compártese, comparte, suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente anexo. Hasta la próxima.